Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de un Epic, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si recordáis estábamos en la zona de las catacumbas, conseguimos el Necronomicon y bueno, matamos un montonazo de esqueletos, un montonazo de bichos así que vamos a ir para allá otra vez, eso sí, me voy a ir un momento a la tienda y no le he dado, no, a esta tienda no, a esta de aquí y vamos a comprar esencias rojas, que necesitamos bastantes, tenemos bastante dinero así que no hay problema estoy por comprar esencias arcanas, porque también necesito vamos a comprar 100 para tener ya la misión y así ya la entregamos directamente y a ver si tenemos algo para vender tenemos las dagas estas, que no las necesitamos para nada esta es la espada de la experiencia, que no la quiero vender aquí tenemos unos cuantos, unas cuantas joyitas perfecto y listos si no me equivoco no necesitamos nada más está todo vendido perfecto bien vale vamos a ir a la zona de vamos a curarnos que no sé por qué, siempre que entro al juego me falta un poco de vida después de haber grabado y haber venido a grabar aquí a guardar, perdón, no a grabar y nada, vamos para para la zona de los esqueletitos que habrá bastantes y vamos a ver que tenemos investigado tenemos todo ahora hay que ir un poco más para abajo pues vamos hacia abajo voy a tirar de hecho yo creo una más se puede ir a la derecha sí vamos por aquí y a ver que nos encontramos uy un esqueleto sin cabeza ¿y abajo no hay nada? no tienen calaveras de estas mierda que nos da llamas vitales que esto nos sirve para hacer las pociones de resucitar mascotas así que perfecto y ya está bueno vamos a ir dando por aquí a las paredes por si nos encontramos alguna pared secreta ya sabéis vale por aquí hay esqueletitos vamos a hacer que suban para arriba y aquí les quemamos bueno sabéis cómo va esto ahí está ay mira viene otro si consigo darle hostia vienen más vamos a regenerarnos un poquito cogemos las moneditas vamos a matar a este de aquí perfecto ahora vamos a coger esa misión vamos a encender primero por aquí las luces vale no hay más luces por aquí y vamos a ver qué misión nos da este hombre hostia un esqueleto sin cabeza rivalidad y supremacía los esqueletos más fuertes roban las cabezas que cabrones y por qué porque así se dictó y así así lo siento ah claro ah claro me alegra oír que los muertos vivientes de por aquí son gente tradicional oye Zera y si le devolviese la cabeza eso es imposible un esqueleto sin cabeza no puede recuperar no hay nada imposible Zera eso lo veremos ¿por qué ponéis tanto empeño en ir en contra de las rejas de este castillo? porque soy un humano eso es los humanos nos encanta destrozar cualquier sistema social por muy bueno que sea eso es cierto los humanos somos un poco toca huevis vale vamos a esperar a que se vayan todos para allá y así aprovecho y les damos primero voy a tirar un 6 a ver si me dejan a ver espérate que vuelvan a venir todos para acá que se junten todos más o menos un poco ahí está ahí está ahí está ya tiramos un 6 ahí está ha hecho bastante daño ahí está y ya los que quedan los podemos matar cuerpo a cuerpo tampoco tiene muchos golpes hey ¿qué pasa? ¿por qué no le doy? ahora ahí estamos daga tal 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 vale calavera ya tenemos lo de la quest así que podemos ir a entregarla bien aquí no hay nada más parece no hay ni siquiera mapa disponible así que vamos a entregarle la cabeza a este esqueleto da igual claro efectivamente si cada vez que le ven le intenta matar voy a ver si la puedo colocar aquí encima cera ¿no sientes la emoción del momento? ¿sabezco de esa emoción? ya vale el rollo de la falta de emociones tendría que haberte llamado data bueno ya la he colocado tú me has completado tú me has salvado ¿por qué? ¿por qué no? bueno realmente lo he hecho para llevarle la contilla a un viejo amigo por tocar las pelotas vamos ¿ves? acciones buenas nos dan buenas recompensas tesoro vale anillo del inframundo vamos a ver qué anillo es este daño extra con hielo 25% daño extra con arcano 25% daño crítico y daño crítico arcano 5% pues tampoco usamos mucha magia de hielo así que bueno un anillo más para que nos vamos a engañar tampoco es que sea la leche pero uy hay pesados de estos ahí arriba vamos primero vamos a matar este esqueletito de aquí uy vienen más ya vienen muchos joder dejarme interrumpirme hombre solo quiero mataros ahí está nos tiramos unas curitas se gana bastante dinero aquí estate quieto eso magia arcana 66 y había comprado 100 qué lástima bueno es lo que hay era de esperar que aquí hubiese más magia arcana vamos más esencias arcanas more y aquí habrá más ah no moneditas pues muy ricas aquí no hay nada vamos a abrir la otra puerta porque le he dado con el arco pero no sé si con el arco se abren puertas ocultas me imagino que no 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 parece pues nada ya hemos completado lo que teníamos que hacer aquí parece no sí pues vamos a subir para arriba a ver si esta aquí la está efectivamente ok le echo ya que estoy aquí abajo vamos para abajo y ya está no oh mira puerta perfecto lleva a ver esqueletos estaba claro siempre me dan ellos a mi primero perfecto nos llevamos dinerito muy rico fuerza gigante jeje moneditas ya no hay más pues sí sí estamos ganando bastante dinero mirad por aquí que hay por aquí no se puede pasar bueno si no se puede pasar ahora hay que ir al otro lado tampoco hay nada aquí y tampoco nada aquí vale pues nada por lo menos hemos descubierto otra zona ahí está y vamos para allá vamos a curarnos con un poco de regeneración me vaya subiendo la vida poco a poco y a ver si viene la plataforma esta creo que voy a subir a primero al piso ese pero también estaba por ahí tengo que ir a donde la caja que está más arriba del todo todavía yo creo que voy a subir a donde la caja voy a entregar la misión del necronomicón que nos den la magia chunga esta porque se me quitan las pociones tío no lo entiendo sin dar teclas if aunque bueno si quiero ir ahí arriba podría salir bueno ya que está aquí esperamos y listo vamos a esperar y ya sabemos que nos queda solo esta zona de aquí a la derecha vamos a ir a entregar la misión primero son uno, dos, tres, cuatro más uno vamos donde pare dos tenemos que ir a esa zona también iremos también ahora tres y la de arriba ahí está perfecto vamos a entregar el necronomicón estupendo oh gran espíritu aquí traigo el necronomicón que el poder del inframundo hechice vuestros ojos que las runas arcadas se tornen claras en vuestros pensamientos mola que la nigromancia y de vuestro camino gracia mile has acabado con éxito la cueva del espíritu de la nigromancia y a ver que nos ha dado nos ha dado un libro que es este de aquí tomo de control arcana toma el control de un esqueleto para que lucha a tu lado cada cinco niveles en nigromancia se puede controlar un esqueleto extra vale pero tendré que seleccionarlo vamos a ponerlo en el nueve que no tenemos nada ahora mismo mira podemos usar 16 veces y vamos a probar no sé si habrá que seleccionarlo y darle o será como la magia del sueño no, no te vayas era en la de la tienda a la derecha pues vamos para allá por aquí no he ido a ver nueve ¡eh! mira jeje que bueno joder pero eres mucho es tu mejor hacerles un poco de chamustina creo que bueno me gusta me gusta eso de controlar esqueletos está gracioso esto no lo puedo romper lucha a mi lado mardito pelea y como pega no tú está muy loco anda mira y sube conmigo y todo que guay venga ahí compañero han puesto fino es lo que hay que pesados bueno tampoco es que sea muy útil no nos vamos a engañar vamos a ver ¡uh! que hostia me ha dado tú corre 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 a ver que podemos usar aquí a ver si esto le hace mucho daño no no le hace una caca de daño ¿y esto? esto te hace más daño ¿eh? mamón vamos a curarnos ahí estamos no hay nada esa magia tampoco hace mucho daño vamos por saco magia dorada aquí no hay nada ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh ¿y este tío? anda y este ¿por qué no está encerrado en una caja? mira lo acabo de preguntar primero porque lo que ves no soy la policía o la ambulancia además los dioses carecemos de las limitaciones que sufren los espíritus puros he estado observando como combates contra las sombras y la ultratumba ajá mola ahora ahora va a tener que tener cuidado cera las plegarias las plegarias de luz requieren favor divino en lugar de esencias mágicas destruyendo muertos vivientes acumulas directamente puntos de favor divino que puedes ver en tu inventario cuantos más destruyas más plegarias podrás hacer perfecto has encontrado al dios de la luz y conseguido su favor divino como se parte y ya lo tengo aquí en conjuros ah si vamos a ponernoslo en el cero venga mira tenemos hostia hace 500 de daño pero me imagino si la sola muerto viviente pero 500 de daño es mucho joder bueno está bien vale y ya nos queda la parte de abajo del todo que me imagino que por aquí tendrá que haber un boss me imagino no sé me voy a ir a vender nada tengo hueco todavía nada más esto yo creo que lo podemos tirar porque tengo uno más vamos a ir a vender esos objetos en un momento ya que estamos aquí tampoco pasa nada pero que se me quita el arco tío hay veces que se me quitan las cosas y no entiendo por qué hola compañero venga a venderte esto esto y esto perfecto que más que más esto no lo quiero para nada esto 206 y la mía no lo quiero para nada esto no lo quiero para nada 21 de curación extra y 10 no lo quiero para nada perfecto mejor macho ahora que va a pasar toda la policía por mi al lado de mi casa o que vamos rápido para abajo ahí estamos vale y vamos al último pis a ver que nos encontramos uy creo que no se ha iluminado esta sala quedan más sitios por aquí por iluminarse esto que es hostias que bueno anda tú hostia tú esos son magos están pillados hostia tú dale estoy dándole a la magia hostia tú como pegan estos joder han puesto fino pero bueno han muerto pero aquí había algo se puede ir por ahí o que bueno otro dicho esto ah se puede subir por ahí ahora joder me han puesto fino me imagino si ahora habéis roto esa portada aquí y bueno vamos a ver donde está donde nació bueno vale bueno así bueno así me tendrá que ayudar que cabrón hostia pero va a ayudarle va a dejar que se lo cargue no que pero ayúdale pasando vaya perdonad si escucháis mucho la policía lo siento no sé qué pasa en mi barrio anda coño un cera hostia hostia pues a lo mejor tan engañado no se puede ser 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 ni existencia totalmente pues sí resulta que eres adoptado un poquito un poquito un poquito que cabrón que cabrón no se puede ser no se puede ser hostia aquí no veo nada no me gusta no ver y menos esto vamos a venir ahí no se puede ser no se puede ser tan valientes a ver si mueren de uno creo que no no puedo de dos y a ver si le voy a reventar según baje ahí estamos dardos de fuego va un esqueleto siempre me tienen que dar un golpe es ya costumbre en mis peleas vale vamos a darle aquí por si acaso no da igual le partimos la cara y ya está un poquito bueno pero eso que mamón o bajo hostias ¿y esto? hostia tú ahora daño el fuego sí, sí le hace daño sí vamos a hacer una cosa para no gastar tantas esencias vamos a sacar ay, está muerto qué putada no sabía que estaba muerto bueno y no le da así y el de hielo le hará daño no lo sé vamos a probar a ver si los hace daño pero aquí no habrá mal ¿no? nope ¿a dónde llevará esto? bueno le podría hacer más daño no está malo me lo van a matar me lo van a matar maldito oh por favor qué pesados vamos a esperar un poco y ahora ah bueno tenía una varita de estas de fuego la puedo usar equipar ahí está no hay más ¿no? si no dispararía el bichillo ah, sí, ahí nomás toma por saco está sacado sin cargas ahí recarga ahí un poco nosotros nos curamos ah bueno a lo mejor con esto les puedo matar también ¿no? a ver no, no hay ninguno puedo tirar 10 vamos a usar una a ver si pega bastante hostia que sí pega hostia que se pega chaval pega ahí mucho ala anda un portal aquí hay un boss estupendo al boss este seguramente haya que matarle con estas esencias ¿verdad? casi fijo solo tengo 5 vamos a iluminar a ver si se puede iluminar por aquí que me imagino que sí pues no vale, aquí hay un boss vamos a entrar ahí primero a ver qué hay anda ah mira a ver si vuelven a salir los esqueletos y así nos llevamos una poca esencia de esa que se podría comprar mira guarda un momentito y voy a ver si venden esencias de esas aunque lo dudo esencia mágica cristalina esta no es es un favor divino vamos a poner unas cuantas más de estas tenemos bastante dinero y unas cuantas más de estas de estas puedo comprar la tira voy a comprar 500 ala son bastante baratas es lo bueno que tiene la esencia esta roja pues ese y voy a donde estoy compramos objetos varios chispa de la vida para resucitar a nuestro dragoncito ahí está prefiero ir con este básicamente porque les hace más daño bien aunque quizás vaya a la derecha primero antes del boss si voy a ir a la derecha antes a ver que había por la vamos a la parte de arriba donde nos ha dicho que fuéramos y luego vamos a ir al boss porque seguramente allí haya más esqueletos y dice que está el mago por allí seguramente esté con más esqueletos y tal y me ayude bastante es que solo 5 me da un poco de palo porque lo mismo llevamos al boss y solo se le puede pegar con eso ¿sabéis? ya ves a esto lo reviento no pegues a mi dragon de hecho voy a pasar un poco de vosotros pero realmente tampoco os queda en mucha experiencia aunque bueno si he comprado estoy un poco tonto he comprado ¿cuánta experiencia da? no me he fijado estoy despeseado bueno si dan experiencia si río de sangre muy bien vamos a guardar al esqueletito ahí por aquí es por donde ha venido ahí vamos para arriba ahí que nos encontramos hostia que mal rollo si hostia que de gente ¿no? a juzgar a juzgar por sus poderes y su capacidad para convertirlas a lunas uy eso parece una mascota este de aquí parece una mascota ¿no? es un espíritu de luz cera debemos detener al hechicero debemos os recuerdo que soy un servidor de las obras y aunque quisiese encerrado en vuestro cuerpo me es imposible que no se pierda vaya inútil vale vamos a reventar primero a los magos ¿dónde se ha metido? ha bajado al pasadizo que da el altar en breve aquel espíritu dejará de existir esta vez no voy a dejar que ese cabronazo se salga con la suya muy valiente por vuestra parte pero muy estúpido también ¿acaso nos habéis percatado de la guardia que custodia a ese hechicero? si bajáis ahí abajo os matarán yo seré capturado y me harán desaparecer para siempre y todo por salvar una insignificante alma no se trata de una sola alma sino de cientos que ya habrá sacrificado piensa que ese tío seguramente te asesinó cuando eres un ser de carne y te convirtió en un esclare a tu amado jarlacón acaba con el hechicero antes de que llegue al espíritu de luz solo tienes una oportunidad para salvarlo ok como pegan tío vamos 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 hostia tú que tonto soy coño por no mirar mi vida tío no hay pociones y tengo de todo y por no mirar la vida que tenía ah ah bueno voy a quitar al dragoncito no quiero que lo maten por no mirar mi vida tío ahora me tiraré una poción de regeneración gorda antes de bajar porque esos pegan mucho al tener fuego y tal me meten bastante esto ya me lo salto venga tío shift 2 ey ey porque no funciona porque no funciona tío joder si la parda venga vamos tengo que bajar a saco da igual no puede ser tío no puede ser otra vez tío que malo soy coño oh que tonto soy venga tío que quiero terminar esto antes de de acabar el episodio vamos a dejar el boss para el próximo episodio que ya llevo 34 minutos a ver shift 2 y voy a bajar a saco a lo mejor mala ahora me curo por un 4 ya esto controlo a 1 al otro le quemo muere maldito y aquí tengo que llegar a ese de allí voy a controlar a 1 ahí está deja en paz vamos rápido ahí está ahora sí mamón ahora qué pille puto y tú no te vas a liberar todos muertos me habéis tocado los cojones ahí está perfecto y eso es una mascota tío pinta ¿no? yo creo que sí espíritu de la luz es una mascota lanzadardos de luz contra los muertos vivientes es inmune a cualquier tipo de ataque acepto a los ataques arcanos uff qué bichito más guapo pues sale y es que quiero dejarlo por aquí tío pero es que ya me voy a enfrentar al boss me da lo mismo vamos en un momento y listo va a ser un capítulo un poco más largo de lo normal pero es lo que hay vamos para allá rápido da igual tío a darlos a todos voy a ir y a saco tengo que ir rápido joder cómo pega el bicho este ¿no? muere ahí está dos mejor que uno perfecto muere no hay más fuera también uy justo entró y lo ha tirado y fuera también ala y vamos al boss eso es un boss seguro vamos os acordáis del portal del dragón ¿no? perfecto perfecto vamos a partirle la cara anda mira aquí no hay que pasar nada solo hay que llamarle y ya está vale 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 ¿veis? me lo he imaginado si anda ¿cómo se preocupa ya por nosotros el puto? claro como ahora sabe que 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 harnaco le timó 114 238 voy a poner en el 3 porque ha dicho que las hachas pegan bastante a este bicho y ahí tiene que salir voy a gastar las magias de luz que tengo contra él a ver dónde está hostia que guapo hostia que hostia no le quita mucho bueno mientras hace eso vamos a controlar a uno y ahora cuando estén cerca no lo gaste el bichito contra esto gástalo contra él pero no lo gaste contra él bichito no le doy bichito no le doy joder que lento es el hacha tío es muy lento tío es muy lento lo siento pero me voy a poner las pavas me quedan 6 nada más no lo he seleccionado hostia vale vale creo que le he dado chunguillo es chunguillo eh el bicho esto no ataca no me quedan me he mandado esencias de luz vale bueno por lo menos es efectivo contra estos hostia hostia oh pero bicho pegale tío vaya bicho chunguillo de mierda pavio de mierda No tengo magias. No tengo magias. Voy a ponerme... No. Bueno, ahí lo hemos puesto fino, ¿eh? Ya. A ver si lo hace algo. No le he dado. No le he pegado una mierda. Bueno, por lo menos conseguimos esencias aquí. Está en paz, hombre. Vale, conseguimos esencias. Tenemos otras cuatro. Qué lento es, casteando. Ya está, no tengo más. Se va. Vuelve a sacar esqueletitos. Venga. No, vete, coño. Freak parece que mi bicho le pega, tío. Tira la magia. A veces que se queda como tonto el muñeco, tío. Toma por saco. Vale, coño. Ahí estamos. Tomar por culo. Sux. Uy, bo, qué hostia me ha dado. Vale, no he esperado que me fuese a dar cuando caía. Llave del laboratorio. Hostia, esta es la que abrimos que no pudimos entrar. Bien, 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 bien. Ha vencido al quinto guardián, has conseguido la llave del laboratorio. Tío, perfecto. Y un huevo de dinero. Perfecto. Pues ya está, ¿no? Que yo sepa. Esa zona completada. Pues sí, esa zona completada. Pues bueno, ha sido un capítulo completito. Hemos visto dónde... Vamos, nos han dado la magia de control, de conjuro de control arcano. Nos han... Hemos completado el Necronomicón. Hemos visto dónde está Cera. Y, vamos, dónde nació Cera. Y hemos conseguido una mascota nueva. Y hemos matado un boss nuevo. Este capítulo seguramente lo divida en dos partes. Porque la verdad es que 50 minutos casi de capítulo me parece un poco largo. Pero bueno, intentaré subirlo entero. Y si no, pues lo veréis en dos partes, ¿vale? Así que nada más. Espero que os haya gustado el capítulo como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.